Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy Clara González y en este vídeo vamos a tratar como poder cuidar el pelo en tan solo 15 minutos, así que si estáis preparados pues dentro del vídeo Para este tutorial vamos a utilizar los productos de Iroa Natur que van a ser unas mascarillas para el pelo, reparadoras y efectos sauna que nos van a dejar el pelo mucho más suave e hidratado en tan solo 15 minutos, así que vamos a probarlas ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Let us down, let us down Yeah, singing in the shower There ain't no guarantee But I take a chance on weed Baby, let's take our time Singing in the shower And when the times get rough There ain't no giving up Cause it just feels so right Singing in the shower Don't care what others say If I got you on strike You bring my heart to light Yeah, you light me up inside Like the fucked up July Whenever you're around I always seem to smile And people ask me how Well, you're the reason why Dancing in the mirror Singing in the shower Let me love your life Singing in the shower La-da-dee, la-da-da, la-da-da You got me singing in the shower La-da-dee, la-da-da, la-da-da Singing in the shower La-da-dee, la-da-da, la-da-da Pues hasta aquí llega el video de hoy chicos Si os ha gustado espero que le deis muchísimo amor Y que lo pongáis en práctica Si no os ha gustado pues lo siento muchísimo Y nos vemos en el video de la semana que viene